Este jueves el juez de la intrusión del municipio de Villa Altagracia dictó un mes de prisión preventiva a Fran Alcántara, esposo de la exdiputada Evelini Mato, porque supuestamente fue encontrado en un campo de cítrico este jueves robando naranja. Según fuentes de entero créditos, la gerencia de cítricos dominicanos había advertido en un gesto de buena fe a Fran Alcántara que despusiera esas actitudes para no hacerle pasar una vergüenza a él y a su familia, cosa que Fran Alcántara hizo caso omiso, razón para el cual hoy se encuentra preso. Cuando los ciudadanos se dieron cuenta que Fran estaba preso, algunos fueron a querellarse por alguna estafa que éste le hubiera hecho, lo que significa que el tipo es recurrente en estos asuntos. El señor Francisco Alcántara, que está preso detenido ahí por robo de China, me vendió una chimpeta de bien incautado, Montero del 99, y dijo que me entregaba la matrícula el otro día, y yo creyendo en él.